Los ríos riojanos Surgen torrentosos los ríos de tu sangre indígena indómita que se vuelcan en los versos de las chayas riojanas que calientan las venas de los changos y chiritas explotando en alegría para el carnaval Se admiran en tu rioja terruño nativo ancestral las laderas de las montañas que se erigen majestuosas en el poniente de la ciudad Ellas son el marco de tu vida diaria que pujante continúa con el ritmo que le impone la modernidad Sus quebradas valles y alturas dominan la imagen de presentación de esta dama ardiente que en verano quema con su calor en primavera explota en verdes y flor donde los cálidos otoños y tibios inviernos son un primor Por eso riojano tu ser bonachón con tu tonada pausada, candorosa y con emoción cobija con júbilo amoroso como buen anfitrión a los que de visita llegan a mirar con distinción tu tierra riojana motivo de tu orgullo y honor Los saludo muy especialmente y les mando un abrazo a todos desde este lugar Chepes La Rioja Chepes La Rioja Chepes La Rioja Chepes La Rioja Chepes La Rioja